Este proyecto es mucho más urbano ahorita y menos un proyecto de transporte y digamos ahí hay un balance positivo a lo que debe ser la forma de recuperar el corredor de la carrera séptima. Observaciones es que creo que es muy ambicioso, hay demasiadas cosas que probablemente no todas quepan sobre el corredor de la carrera séptima y creo que vale la pena mirarlo y revaluar una serie de temas para poder adecuar las expectativas que tiene el proyecto en términos de los parámetros de diseño a la realidad física del corredor de la carrera séptima y creo que esa es una buena tarea en la cual todos nosotros debemos poder aportar para poder ver esas oportunidades de optimización de los parámetros de diseño y digamos de alguna manera adelgazar la propuesta o el proyecto de la Troncar por la carrera séptima. Nosotros hemos estado desde el año 2006 presentes en el tema, hemos sido muy críticos de esa incapacidad de uno de construir sobre lo construido, creo que la ciudad ha desaprovechado mucho tiempo, muchos recursos por no ser capaz de tener una visión clara de qué es lo que se debe hacer. El segundo punto es que mientras no exista un diseño como tal, uno no puede cambiar cada cuatro años de diseño de transporte de una cosa tan gruesa y tan importante para la ciudad, creo que Bogotá no se puede dar ese lujo de que cada cuatro años le cambien todo su sistema y creo que ahí tenemos que ser muy juiciosos como administración y como ciudadanos de que lo que se programe, lo que se diseñe, lo que se planee, se ejecute. El espacio público, la calle, los corredores de transporte, los buses, es una construcción colectiva sobre la cual debemos generar un cambio cultural que nos permita apropiarnos y convivir de una mejor manera para que las cosas sean más eficientes, para que las podamos usar adecuadamente y sobre todo para que nos respetemos los unos a los otros.